Todos estamos en la sabiduría de Rabi Nachman, creo que es traducida así en español, Jotaran en hebreo. El tercer inciso, el inciso 3 dice aquí, no puede estar puesto, no se puede poner en palabras, en escrito, en tinta. ¿Cuánto Rabi Nachman enfatizó sobre la grandeza de Hashem? Es algo que él se enfocaba, hacía hincapié mucho en esto, sobre la grandeza de Hashem. Y como uno en verdad no somos capaces de apreciarlo todo. Dice, nosotros podemos hablar de Hashem, pero la verdad es que no sabemos nada. Estamos completos, la grandeza de Hashem no se puede medir, es imposible. Es dicho que el propósito de todo conocimiento es darnos cuenta de que no sabemos nada. Pero incluso esto no se puede alcanzar. El propósito del conocimiento es de saber que no sé nada. Depender de la inmuna. Yo no sé nada, voy a apagar mi intelecto, no voy a pretender que sé. E incluso eso no lo podemos hacer. Esto es imposible estar en este nivel. Ahora, esta menta pertenece o tiene que ver con cada nivel que uno esté. En cada nivel que uno esté. Uno puede llegar a un nivel donde se da cuenta de que no sabe nada. Yo no sé nada. En un área o en cualquier nivel. Pero en el próximo nivel, ahí cae, ahí tropieza o no puede entender. O sea, no llega a esto. Ni siquiera ha comenzado a tocar ese primer nivel, ese segundo nivel. Ni siquiera sabe que existe un tercer nivel y un cuarto nivel, un quinto nivel, etc. ¿Ok? Por lo tanto, la persona no sabe absolutamente nada. Y ni siquiera puede darse cuenta que no sabe nada. No sabe nada y no se da cuenta que no sabe nada. Porque siempre hay un grado, un nivel de no saber. Ahí yo no sé, un nivel que está mucho más en superstición, no lo puede hacer. A veces me río de personas que creen que saben cómo pronunciar el nombre de Hashem. Mápito, no sabes ni siquiera leer hebreo y mucho menos ahora saber cómo recitar el nombre, cómo se pronuncia el nombre del creador. Simplemente entiende que está prohibido pronunciarlo. Incluso si lo supieras pronunciar, está prohibido pronunciarlo. Así que, ¿qué estás haciendo? Nada, no estás logrando nada. El Rebbe Rebbe Nussar, él se enfocó tanto en este nivel alto de arrepentimiento. Dice que puede ser que la persona Hasbechalom caiga a un nivel muy bajo a través de algún pecado. Pero no importa qué bajo has caído, todavía está prohibido perder la esperanza. Porque el arrepentimiento es más allá de la Torah. ¿Por qué? La Torah corresponde a los siete. La Torah, en verdad, son siete, muchas personas saben de la Torah, hay como cinco libros de la Torah. Dicen nuestros sabios que en verdad el libro de Bamibar, creo que es la parte de los Nesim, de Bamibar 10, el versículo, creo que lo tengo apuntado aquí, creo, el versículo 35 y 36, allí, si miran en un Sefer Torah, no estamos hablando de una Torah normal, ¿no? Sefer Torah, una Torah sin Jumash, que es muy probable que no se va a ver. Pero, la Torah está, sí, los cinco libros son así. Bereshit Shemot Vayikra, Bamibar, desde el Bamibar 1 hasta 10.34, el versículo 34. Ese es el cuarto libro. El quinto libro es, entre Bamibar 35 y 36, el capítulo 10, versículos 35 y 36, es muy chiquito. Si se fijan en un Sefer Torah, hay dos nun al revés, invertidas. Y ahí es como dicen nuestros sabios, que hasta cierto punto, la Torah tiene siete pilares, siete libros. Este es el quinto libro. El sexto libro es el resto del libro de Bamibar y el séptimo libro es Dvarim. Así que existe un concepto de que la Torah tiene, es Jumash, es cinco, de Hamesh, la palabra Hamesh. Pero hasta cierto punto se puede referir la Torah a siete, ¿ok? Y dice que la Torah corresponde al mundo, a este mundo, porque fue formado el mundo en siete, sobre los siete pilares, los siete días a la semana, etc. Los siete Sfirot inferiores, Jochma, Binah, Da'at, Hesed, esos, ¿no? Esos Sfirot inferiores, estamos hablando de Hesed, Geburah, Tiferet, Yesod, Yesod, Yesod y Malchut. Entonces, estos siete Sfirot inferiores corresponden a los siete de la semana, ¿ok? El domingo es Hesed, el lunes es Geburah, etc. Shabbat es Malchut. Binah, que es el octavo, vamos desde abajo hacia arriba, Binah es el octavo. Binah corresponde al mundo venidero y también corresponde a, precede a los siete días a la Torah. Por eso dice que el arrepentimiento viene de Binah, del nivel de Binah, y es, precede a la Torah. Es más allá de la Torah, más grande, más, o sea, por eso es que una persona puede Hesed, Geburah, transgredir, y tiene la capacidad de hacer Shabbat, una Shabbat sincera. No estamos diciendo que puedo, yo puedo pecar, hacer todo lo que quiero, después hago Shabbat. No estamos hablando de eso, ¿ok? Estamos hablando de una persona que Hesed, Geburah, pecó por alguna razón, hizo algo mal hecho, se arrepiente, Hesed, Geburah, sinceramente, y puede borrar eso. El arrepentimiento puede cambiar cualquier cosa. Incluso si la persona puede caer y transgredir, puede hacer un reset. ¿Sí? El disco duro se borró, Hasbechado. Dañaste el archivo, pero puedes ir al disco duro, otro que tiene el original, y volverlo a imprimir, ¿ok? Volverlo a restaurar. Entonces, el arrepentimiento es más alto que la Torah, y por lo tanto, no hay ninguna razón para rendirse. La persona puede hacer Shabbat de verdad. Si tienes la habilidad, si tienes digno, incluso tus peores pecados, Hasbechado, pueden convertirse en algo bueno. Si haces Shabbat de verdad, si de verdad ayudas a ayudar a los demás, hay muchas cosas que están detrás de esto, ¿no? Estamos hablando de simple, ¿no? Palabras simples. Y dicen nuestros sabios, en Yomá, Masejati Yomá, 86b, que hasta cierto punto, si la persona hace un nivel de Shabbat adecuado, puede cambiar cualquier pecado y transformarlo en un mérito. Ahora, esta idea de cambiar un pecado por un mérito, existe hasta cierto punto. ¿Cuáles son esas calificaciones? No lo vamos a hablar ahora, ¿ok? Pero esta idea contiene secretos muy, muy, muy profundos. Lo esencial es lo siguiente. Si una persona cae, puedes regresar a Hashem. Y convertir de esa caída una mitzvah, hacer Shabbat una mitzvah. Lo más importante es de no rendirse y continuar a aclamar a Hashem y a orar y pedirle a Hashem que nos ayude a hacer Shabbat. Hashem nos ayude a hacer esto en verdad y ver el resultado y cambiar todas las cosas mal hechas en méritos a través de una Shabbat sincera. Amén. ¡Gracias!